El grupo Aurin ha decidido poner punto y final a su relación. Así lo ha comunicado la Voy-Ban este jueves con un vídeo que han publicado en redes sociales. Con un mensaje optimista, Aurin se ha despedido de sus seguidores. Habéis visto el comunicado en Facebook, que se ve que estamos bien, estamos contentos, todavía nos quedan muchas fechas en la gira, y nada, tenéis que venir a vernos a todas las que quieran. Aunque como ellos mismos han señalado, esperan volver a reunirse en los próximos años. Casi disco por año, trabajando un montón, y ha llegado el momento de hacer un pequeño parón, de respirar para tener historias que contar, pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha editado así. Que aquí se encierra el capítulo 1, que muchísimas gracias a todos, que esperamos algún día volver los cinco juntos con más fuerza. Un beso. De esta manera, después de casi seis años juntos, cuatro álbumes de estudio y varios premios, Aurin ha decidido poner fin por el momento a su carrera como grupo. Carlos, Blas, Dani, Álvaro y David comenzarán carreras separadas en busca del éxito individual. Por el momento, sus seguidores podrán seguir disfrutando de ellos, y es que Aurin se encuentra en plena gira. Continuarán hasta el próximo mes de septiembre.